Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les mostraré dos métodos diferentes para vectorizar varios tipos de imágenes, cambiándole colores, borrar partes del diseño y crear un vector. Ahora sin más, vamos con el video. Para este primer método usaré de ejemplo estas dos imágenes. Empezaremos con la imagen de la taza. En ocasiones necesitas un diseño en particular y no logras encontrarlo por internet. Si solo tienes esta imagen de referencia, pues a partir de esta imagen, y si está en buena calidad, podemos vectorizarlo rápidamente. Para ello, lo primero que haremos será cortar la imagen y dejar solo el diseño que requerimos. Lo primero será seleccionar la imagen, dirigirnos a la parte superior y dar clic al botón recortar imagen. Ajustaremos el área de recorte, solo a lo que necesitamos vectorizar. Ya ajustado el área de recorte, le daremos clic al botón de aplicar. Y ahora, solo nos queda la imagen que requerimos vectorizar. Con nuestra imagen seleccionada, nos dirigimos a la parte superior y en la opción que dice calco de imagen, vemos que al lado tiene una pequeña flecha. Le damos clic a la flecha y nos desplegará una ventana con varias opciones. Cada opción corresponde a diferentes tipos de vectorizado, pero no todos dan excelente resultado. Para esta imagen con la que estamos trabajando, solo contamos con el color negro en el diseño. Así que usaremos la opción de logotipo en blanco y negro. Al darle clic, nos mostrará el vectorizado de nuestra imagen. Y como pueden notar, hay detalles del diseño que no salieron al rectalizar. Pues para ello, jugaremos con unas configuraciones para detallar mejor nuestro diseño. Lo siguiente es dirigirnos al lado derecho del programa y le damos clic al icono que dice calco de imagen. Si a ustedes no les aparece este icono, pueden ir a la parte superior en la pestaña de ventanas, dar clic y seleccionar la opción de calco de imagen. Al darle clic, se nos mostrará esta ventana con diferentes opciones. Le daremos clic a la flechita que está al lado de avanzado. Esto nos desplegará aún más configuraciones. En la opción de ruido, lo dejaremos en 1, ya que al disminuir el ruido, se harán más notorios los detalles del diseño. En vértice le daremos el valor más alto, que son 100%. Esta opción hace que se marque mejor las líneas del diseño y se ajuste mejor a la imagen original. En trazado, lo dejaremos en 50, ya que si le damos más o menos, nuestro vector se va a distorsionar. Lo siguiente será desactivar la opción de ajustar líneas a curva. Esta opción hace ciertos trazos de la imagen en donde existen curvas, se creen una línea recta y eso hace que nuestro diseño no tenga curvas muy definidas. Y tiende a verse distorsionado. Por último, ajustaremos la opción de umbral. Esta opción nos permite detallar mejor nuestro vector. Si le damos un valor muy alto, se perderán los detalles. Al igual que si le damos un valor muy bajo. Para este ejemplo, lo dejaré en 100. Ustedes pueden ir moviendo esta opción hasta que den con la configuración que más les convenza. Ya teniendo estos valores configurados, Continuamos ocultando estas configuraciones. Dándole a las dos flechitas de la parte superior de la ventana. Y ahora nos dirigimos a la parte superior y le damos clic al botón de expandir. Y así convertimos nuestra imagen en un vector. Lo siguiente será desagrupar todo el diseño. Para que podamos tener libertad de mover, copiar, cambiar de color o borrar ciertas partes de nuestro vector. Para ello, le damos clic derecho a nuestra imagen vectorizada y seleccionamos la opción de desagrupar. Y listo. Ya tenemos nuestra imagen vectorizada y ya podemos modificarlo a nuestro gusto. Para esta imagen, haremos casi los mismos pasos. Seleccionamos la imagen. Nos vamos a la parte superior y seleccionamos calco de imagen. Y damos clic a la opción de 16 colores. Ya que esta opción nos respeta cada color por separado. Ahora nos dirigimos a la opción de calco de imagen. Y configuraremos lo siguiente. En colores lo dejaremos en 21. En trazado lo dejamos en 50. En vértice le damos el máximo de 100%. Y en ruido lo dejamos en 1. Lo siguiente es ocultar la ventana de calco de imagen. Dirigirnos a la parte superior y le damos en expandir. Seleccionamos nuestra imagen. Damos clic derecho. Y le damos en desagrupar. Ahora ya tenemos nuestro diseño ya vectorizado para cambiar de color o modificarlo. Para separar por color hacemos lo siguiente. En Illustrator existe una herramienta llamada varita mágica. Esta herramienta comparada con la de Photoshop. Esta lo que hace es seleccionar el mismo color de todo el diseño para no tener que estar seleccionando uno por uno. Ahora nos dirigimos a la barra lateral izquierda y seleccionamos el icono de varita mágica. Ya seleccionada vamos a seleccionar cualquier color de nuestro vector. Y al darle clic a un color notaremos que seleccionaremos varios trazos que tienen el mismo color. Lo siguiente es darle clic derecho y seleccionamos agrupar. Lo mismo hacemos con cada color de nuestro diseño. Una vez terminado de agrupar cada color ya podemos separarlos por color. Y si deseamos mandarlo a cortar o a imprimir. Para este método usaré esta imagen. Este método es adecuado para cuando tienes una imagen que está muy pixeleada o que está muy pequeña. Y al hacerlo más grande se distorsiona mucho. Con este método podemos replicar una imagen o diseño en su totalidad. Pero requiere mucho tiempo y sobre todo paciencia. Ya que usaremos una herramienta llamada pluma. Lo primero que hacemos es tener una imagen abierta a un tamaño considerable para trabajar. Le daremos doble clic a nuestra imagen. Nos dirigimos a la parte derecha del programa y seleccionamos la pestaña propiedades. Y en la opción de opacidad lo bajaremos hasta que el dibujo apenas se vea. Esto lo hacemos para que podamos trazar bien el diseño. Yo lo dejaré en 10. Lo siguiente es dirigirnos al panel izquierdo y seleccionar la herramienta pluma. Ya seleccionada la herramienta nos dirigimos a la parte superior y seleccionaremos el grosor de nuestra pluma. Le daremos en 2. Lo siguiente es seleccionar el color de trazo. Lo dejaremos en negro. Y en color de fondo lo dejaremos en transparente o sin color. Ya configurada la pluma procederemos a trazar todo el dibujo. Si sienten que necesitan acercar más el dibujo solo apretamos la tecla Alt y sin soltar moveremos la rueda del ratón y ajustaremos el zoom. O podemos seleccionar la herramienta lupa y trazamos un cuadro para ajustar el zoom en el área que queramos. Ahora procederemos a trazar toda la imagen. Para realizar curvas solo hacemos un clic y sin soltar ajustamos la curva. Movemos el mouse de un lado a otro hasta que la curva coincida con el diseño. Si queremos dejar de trazar y empezar por otra parte del diseño solo apretamos la tecla Escape y soltamos el trazo. Si queremos continuar desde el último punto le damos clic al último trazo y continuamos. Recuerden que tenemos que trazar cada parte del diseño por separado. Por ejemplo la campana, el moño, las hojas. Eso tienen que hacerse parte por parte. Si un trazo no les quedó bien solo apretan CTRL Z para borrar. Si llegan a tener el problema de que quieren unir un trazo a otra línea que ya realizaron y esta se borra, solo deben dejar apretada la tecla Shift y dar clic izquierdo en la parte de la línea que quieran unir el trazo. Una vez terminado de trazar todo el diseño le cambiaremos el color. Para ello hacemos doble clic al trazo. Y en la parte superior encontramos las configuraciones de cambio de color, de relleno y de trazo. Cambiaremos los colores dejándolo igual al diseño que queramos. Y es así como queda nuestro trazo ya coloreado. Como pueden notar mi trazo no está bien definido y eso se debe a que lo realicé un poco rápido para que vean el proceso. Ustedes pueden hacerlo mejor, con más paciencia y más tiempo. Si llegaste al final del video y te gustó, te invito a que te suscribas y me regales un buen like. Así me ayudas muchísimo a seguir creciendo y me motivas a seguir subiendo nuevo contenido. Si tienes alguna duda, pregunta, comentario o sugerencia, déjamelo abajo en los comentarios y con gusto te estaré respondiendo. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!